Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Ahora habla el verso 4 en su última parte dice y su lengua espada aguda Esa lengua espada aguda puede cortar cualquier cuerda Con la cual se quiera sujetar la lengua del Eviatán Estamos hablando en sentido figurado Estamos hablando ya en base al discernimiento espiritual De la lengua del Eviatán verdaderamente es espada aguda Es una espada que corta, es una espada que hiere, es una espada que lastima Eso sale de la lengua de muchas personas Amén Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas ¡Gracias! ¡Gracias!